Es importante porque te ayuda a superarte, a crecer, ya sea para mí a nivel personal y a nivel de instrucción. Y estudiar tiene para mí mucho significado porque es una oportunidad muy grande. Hace muchos años atrás era muy difícil que nosotros, las personas que tenemos alguna discapacidad visual, pudiésemos acceder a los estudios porque por ahí era muy complicado el tema de los libros, adaptarlos al braille cuando la computadora no estaba muy vigente. Era muy difícil, entonces no había posibilidades, pero costaba muchísimo más que ahora. Ahora es todo mucho más sencillo. Todo se puede, no hay impedimentos para nada, la cuestión es proponérselo y si vos me preguntás qué le puedo decir a la gente, que se puede hacer un montón de cosas. Por ahí algunas personas con discapacidad, me incluyo, por ahí siempre miramos lo que no está, pero nunca miramos lo que está. Y hay oportunidades buenísimas para lograr un montón de cosas. Y uno de los ejemplos más claros para lograr un montón de cosas, como por ejemplo una oportunidad de inserción laboral, es el call center que tiene la Universidad Nacional de Cuyo porque integra a personas con discapacidad, es para personas con discapacidad y no cualquiera te da una posibilidad de trabajo de esta forma y es algo sumamente lindo para valorar y decirles a todos que todo en la vida se puede, la cuestión es proponérselo y ser perseverante, constante y lograrlo.